que fue inaugurada la exposición Ferrocarriles Portátiles en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos ubicado en la 11 Norte y la 10 Poniente. La protagonista de esta muestra es una maravillosa locomotora de vapor de 1895 hecha en Francia y la estamos viendo en pantalla. Era utilizada en el siglo XIX para el traslado de pasajeros desde haciendas hasta estaciones de tren. Se trata de una donación de la familia Barbabosa que ahora estará acompañada de fotografías y grabados de manera permanente en el Museo Nacional de los Ferrocarriles. Es una locomotora privada, es un transporte de uso familiar, personal y que básicamente fue utilizada por diversas haciendas agrícolas y mineras en nuestro país. Los vehículos eran comprados por los particulares, en esta ocasión la familia ha sido la depositaria por más de 100 años de este vehículo y del coche de pasajeros que se alcanza a ver atrás y el día de hoy estamos poniéndola a público gracias a la donación que ellos hicieron aquí al Museo Nacional de los Ferrocarriles. Fíjate, qué grandes serían las extensiones de tierra de la época de las haciendas en nuestro país que muchas haciendas, incluso aquí en Puebla, tenían que construir vías férreas para mover de un punto a otro la mercancía o para que las familias hacendadas se trasladaran de un punto a otro en su propiedad y de ahí hacia las estaciones. Y bueno, pues esta locomotora más pequeña forma parte de esa época, ¿no? Exactamente y además este museo de los ferrocarriles mexicanos yo creo que es uno de los más bonitos, de los favoritos de los niños porque es muy de experiencia, te puedes subir a los vagones y ver cómo eran antes, está la verdad muy interesante y tengan en cuenta que los domingos la entrada es gratuita, vale la pena aprovecharlo por ahí. ¡Gracias!